¡Suscríbete al canal! Y más que se sentía muy mal porque su familia no había ido a su estreno La verdad que también, no sé, nosotros viendo la posición de Isabel Pantoja No nos podemos poner a su favor Sí que Isabel te ha hecho muchas cosas Sí que Isabel te ha demostrado muchas veces que no lo ha todo por tu familia Pero también Isabel fue a tu cumpleaños También Isabel fue a la isla También Isabel, Chabelita, ha estado en todas las galas defendiéndote Entonces, no sé, creo que también a tu hija le debes algo también Siempre, aunque tú como madre en el privado a tu hija le digas de todo Porque imaginamos que muchas madres les pasará con sus hijas Que por privado le dirán todo lo malo Pero siempre, ante la opinión pública Tu hija es la número uno Y tu hija es la mejor Y tu hija la tienes que defender con uñas y dientes No nos gustó ayer que Isabel Pantoja al menos no apareciese por allí Porque tenía que haber aparecido, haber acompañado a su hija y haberse ido Si no quería atender a nadie de los productos, que no los hubiese atendido Pero al menos ir Que luego en su casa le tiene que decir a su hija esto o lo otro, por supuesto Pero ella tiene que hacerlo como madre Porque tiene también que dar ejemplo Y no puede ser que hayas sido tú con todas tus amigas cuando Kiko Y ahora cuando Isa la hayas dejado atrás No, a nosotros no nos parece bien Ya no por tu reputación, ni porque quedas mejor, ni porque quedas peor No, nos ha parecido que ha estado muy mal Chabelita a fin y al cabo fue tu cumpleaños, estuvo allí A lo mejor fue de cuerpo presente Porque a lo mejor luego no estuvo, no sé como tú quisieras Pero por lo menos estuvo allí Pero tú lo has hecho muy mal Es nuestra opinión Pensamos que puedes darle a tu hija su merecido, entre comillas, por supuesto Hablarle, decirle lo que tienes que decirle Dentro de tu casa, en tus paredes Pero fuera, por favor Creo que deberías de haberte portado Aunque hubiese sido con un poco más de cortesía Ya que es tu hija y tampoco está presentando, no sé Un anuncio Está haciendo, pues oye, una cosa que ya puede ser el día de mañana Su carrera musical Si lo consigue o no Otros pedadores también lo han conseguido También, ¿por qué no lo puede conseguir ella? Pero claro, es que ayer Isabel no solamente te conformaste con no ir Ni con no asistir Es que además sales en directo hablando en Telecinco A tu sobrinita Y le llamas que ella sos una auténtica pantoja Tampoco nos parece bien ¿Qué pasa? Que ella sos pantoja y tu hija no es pantoja No sé, no sé La verdad que Pensamos que Isabel hoy no la hizo bien Y luego también su hermano Kiko Que también aprovechó como siempre Pues para entrar también Que ahora pues oye, se va a hacer Se ve que tiene por línea directa Y ahora pues todas las veces que le interese Pues va a entrar a comentar programas Y en este caso pues entró a saludar a su prima Anabel Y también pues ya le dijo Que hombre, que estaba súper contento Porque por lo menos iba a ir a la inauguración de su discoteca Que a ver si también su madre Pues a lo mejor va o no va A lo mejor también nos sorprende y no acude Sea como sea Nosotros la verdad es que no nos ha gustado Chavirita también nos ha impresionado mucho Porque ha dicho que bueno Que no le pasaba nada Que no le iba a mandar a su madre vídeos Que le iba a contar cómo le había ido todo Y que no le molestaba el que no hubiese ido Que bueno que le molestaba Pero que la podía entender Así que no sabemos Qué hay detrás de esta trama Si es que Chavirita también le está viendo Un poquito las orejas al lobo Y está viendo Que se está distanciando demasiado De la apellida de la antoja No lo sabemos Pero sea como sea Ayer Isabel otra vez Volvió a dar una lección De que ahí Manda ella Así que Isabel Tú misma Cada uno Lo importante es que se sienta tranquilo Con su conciencia Y nada Como siempre ya sabéis Que en Chony Channel Le agradecemos vuestros comentarios Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel Tu diario rosa